El candidato presidencial, Yacu Pérez, tiene previsto visitar varios cantones de Morona, Santiago, el próximo jueves 10 y viernes 11 de diciembre. La dirigencia del movimiento Pachacútic en esta provincia, mediante una rueda de prensa, dio a conocer la agenda a cumplirse con dicha ocasión. Lanzamiento de la agenda del decorrido y visita de candidatos a la presidencia y asambleístas nacionales y provinciales. Voy a dar a conocer la agenda establecida para la visita y llegada de nuestro candidato líder de la presidencia, con su binomio, el doctor Yacu Pérez y la compañera Virna Cedeño. Partiremos desde las 8 de la mañana, desde el cantón Gualaquiza. Iniciaremos con una rueda de prensa de inicio el día 10 de diciembre. A las 8 de la mañana se inicia en el cantón Gualaquiza. Se hará un recorrido en los centros cantonales, en el centro cantonal por las calles de Gualaquiza. Posteriormente a las 11 horas estaremos llegando al cantón de San Juan Bosco, en el cual también se hará un recorrido por las calles céntricas del cantón. A la 1 de la tarde estaremos en el cantón Limón Indanza. De igual manera se hará un recorrido por las calles principales de este cantón. A las 13 horas 30 estaremos en la llegada a Méndez, en la cual se hará un recorrido y una concentración, tomando todas las medidas de bioseguridad. Posteriormente a ello saldremos hasta la ciudad de Macas, en la cual la hora de llegada será a partir de las 5 horas 30 de la tarde. Posterior a ello se hará un recorrido en las calles principales de la ciudad y nos concentraremos en la parroquia Sevilla para la presentación de nuestros candidatos. En la noche a partir de las 8 y media tendremos la noche cultural en Sucua, en la sede La Fiche. Esa sería la agenda del día jueves 10 de diciembre. Partiremos el siguiente día, viernes 11 de diciembre. A las 9 de la mañana estaremos en el cantón Taisha visitando ese cantón. Haremos de igual manera una concentración con los adherentes y ciudadanía de ese cantón. Retornaremos al cantón Palora a las 3 y 30, en la cual realizaremos una rueda de prensa de terminación de recorridos de nuestro candidato en la provincia de Morona, Santiago. A las 6 y 30 tendremos la concentración en el mismo cantón y a las 8 de la noche estaremos en la ciudad de Macas y a las 8 y media haremos un buro político. Terminando así estas actividades, los días jueves y viernes dentro de la provincia de Morona, Santiago, con la presencia de nuestros candidatos a la presidencia, con su vino. Estaremos caminando todo este equipo durante estos dos días e invito a toda la ciudadanía, a nuestros adherentes, a que participen de cada una de estas actividades y puedan conocer más de cerca este proyecto político que tiene el movimiento Pachacuti para todo el Ecuador. La invitación para la llegada y el recorrido pequeño que va a ser nuestro candidato, doctor Jaco Pérez. Sandra Marleni González expresa Temorona, Santiago. Primero informativo digital de la provincia.